Era más un deseo que una realidad. Los analistas de los mercados esperaban una bajada de tipos de interés hacia la primavera. Pero la realidad es que los bancos centrales piensan que aún es demasiado pronto. El IBEX 35 ha perdido ocho décimas. El barril de petróleo se mantiene en los 77 dólares. Repsol superará las 600 estaciones de servicio de combustible renovable durante 2024 en la península ibérica. Actualmente cuenta con más de 60 gasolineras de este tipo. En las próximas semanas pondrá en marcha en Cartagena su primera planta de producción en exclusiva de biocombustibles a partir de residuos. En 2025 habrá otra en Puerto Llano. Telefónica a través de su programa de innovación abierta Guaira ha invertido en la startup DeepUp Sci-Fi dedicada a conectar el mundo financiero tradicional y los activos digitales. Ha sido en una ronda de financiación de más de 2 millones de euros en la que también ha participado AntBank y Lani Capital Partners. Estamos siguiendo sin ninguna duda las evoluciones en la crisis del mal rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores. Indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios. Exolumna ha recibido la autorización para la compra del 50% de una terminal de almacenamiento, importación y exportación de amoníaco en Houston, Estados Unidos. La antigua CLH ha destacado la oportunidad que supone para desarrollar su negocio en el país y para preparar proyectos futuros en España. Unicaja Banco ha firmado hoy el acuerdo con la ACB para ser el patrocinador oficial de la Copa del Rey que se celebrará en Málaga del 15 al 18 de febrero. Ya patrocinó las ediciones de 2020 y 2021. La colaboración se extiende a la Minicopa Endesa Torneo de Categoría Infantil. Unicaja Banco ha firmado que sea para hacer azuzión de las cadenas 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 del 15. La managingmillimeter célula de la meta daターna está moderada y mecánarea departada y comando la scientists de los ranchos y ciclama de enc matemáticas. Suscríbete al 추имónense para proyectosulk tidaliz más siguientes拉燕 Les Blymmesran sur las cadenas de la actitud local en boltique. ¡Gracias!